Es un material que ha estado siempre muy presente en mi vida, ¿no? Yo vivo rodeado de papel, mi vida ocurre buena parte del día entre papeles. A mí me gusta escribir a mano, todavía lo hago, con lápiz, con tinta. Me gusta leer los periódicos de papel, no me gusta leerlos en pantalla. Y además, pues los libros son un entorno fundamental para mí, ¿no? Así que el papel es un material que no es nada extraño. Ahora sí, vestirme de papel es la primera vez que lo hago. Me siente particular. Un poco raro, ¿eh? Sí, sí. Preocupado de que no haya fósforos a mi alrededor, ¿no? Señor Dios, ¿a qué la literatura se recicla? La literatura se recicla, claro, porque la originalidad absoluta pues no existe en literatura. Todos los que escribimos heredamos buena parte de los temas, de los estilos, de las técnicas, de las buenas lecturas que hemos aprovechado. Es la manera que es un reciclaje permanente la literatura, ¿no? La originalidad es algo que se añade a lo mucho que se recibe de los otros. De tal manera que sí, yo creo que si algo es un reciclaje constante, permanente, desde la aurora de los tiempos, es la literatura, ¿no? ¿Cómo hacer sostenible en el tiempo una campaña de reciclaje de ese tiempo? Bueno, es una cultura, es algo que tendría que arraigar profundamente como parte de la educación, de la formación, de las nuevas generaciones, entender que la preservación del medio ambiente es una garantía de futuro para una sociedad y convertir eso en una práctica cotidiana y casi inconsciente. Creo que si se llega a eso, sí, habrá una profunda transformación y la única garantía realmente de que hay un futuro para la humanidad, que no sacrifiquemos, ¿no es cierto?, por una voluntad irresponsable, por un medio en el cual vivimos, nos desarrollamos y creamos, ¿no? Es necesario entonces.